De brisa Como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos deje las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya defiende sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar Un sueño Y brotan como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela atrás de una ilusión Y aprendemos el dolor y la alegría Son la esencia humana de la vida Y luego cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos Otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza ¡Suscríbete! Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esta felicidad Tan anhelada Y brotan como un manantial Los sueños de su corazón Sus almas ya quieren volar Y vuelan tras una ilusión Y descubren El dolor y la alegría Son la esencia permanente Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso Amor mío que te pido Como le pido adiós Si llego a la ve que estés conmigo